Bueno, ha pasado mucho tiempo desde aquel entonces, ese fatídico día en el que tanto Pokémon como personas morían, no por un desastre natural o por un Pokémon sino por un virus, un día estaba en el laboratorio cuando la enfermera Joy llegó con un Pokémon aparentemente enfermo, yo lo revisé y me llevé una gran sorpresa, el Pokémon tenía una gran fiebre y de él salía una especie de vapor con números, no sabía que hacer así que la enfermera Joy lo dejó descansando en el centro Pokémon. Al día siguiente me levante temprano para ver cómo estaba el Pokémon, pero este había amanecido muerto y ya no tenía esos números que salían de su cuerpo. Con el paso del tiempo llegaron más y más personas y Pokémon enfermos. Todas las personas que habían llegado al centro Pokémon dijeron haber ido a Islas Espuma y haber visto una ciudad con edificios hechos de números, la única persona que se atrevió a ir hacia ese lugar dijo que se llamaba Ciudad Glitch. Ahí está, ya conocíamos la ubicación del lugar y como se llamaba, solo necesitábamos a un entrenador lo suficientemente valiente o tonto como para ir a esa ciudad maldita. Unos meses después de eso llegó un grupo de entrenadores a visitarme, y me preguntaron por qué había tan pocos Pokémon y personas en esta zona, yo no quise decirles pero insistieron tanto que termine diciéndoles todo, ellos decidieron ir en busca de la ciudad glitch, yo no se los podía impedir así que decidí darles un aparato que acababa de inventar este absorbía el aire contaminado y lo purificaba, y también unas máscaras de gas ya que aparentemente las víctimas se enfermaban por solo respirar el aire que emanaba cerca de ahí, les dije que si podían ir al origen del virus podrían atrapar lo que estuviera provocando esa enfermedad con la máquina, también les dije que fueran sin Pokémon porque se podrían contagiar y que llevaran una libreta de notas para que escribieran todo lo hubieran visto en ese lugar y evitar que esa tragedia se repita. Pasó un día y los entrenadores no habían vuelto, pasó una semana y el clima se veía más favorable, ya no llegaban Pokémones ni personas enfermas, se sentía la misma tranquilidad que había antes de que llegara ese maldito virus, pero todavía me preguntaba que le había pasado a esos entrenadores así que después de un par de días decidí ir a la temida ciudad glitch. Al llegar a Islas Spuma me encontré los cuerpos de los entrenadores, junto a uno de ellos encontré unas pokebolas y la libreta que les había dado estaba en el suelo. La libreta tenía escrito. Día 1 hemos encontrado la ciudad, pero decidimos descansar fuera de la ciudad, porque ya es de noche, al día siguiente nos adentraremos en la ciudad para encontrar el origen del virus. Día 2 la ciudad es grande, y está llena de gente y de Pokémon, pero... eran como fantasmas, me acerqué con miedo a una de las personas que estaban allí, le pregunté que estaba pasando y nos dijo lo único que recuerdo es que estaba enfermo, morir aparecía aquí, lo más raro es que no podemos salir de aquí, hay una extraña fuerza que nos lo impide. Entonces esa persona desapareció, nosotros tampoco podíamos salir de la ciudad y tampoco podíamos entrar en los edificios así que dormimos en la calle. Día 3 encontramos una grieta en el suelo y sale una especie de humo supongo que ahí es donde se propaga la enfermedad, también hay unos Pokémon que nunca había visto, nos están viendo, tengo sueño. Lo siguiente eran solo rayas, no lo podía leer. Día 4 no sé cuánto tiempo dormí así que puse día 4, no están los Pokémon y no sale humo de la grieta, yo y mis amigos vimos pasar una sombra unos momentos después de que nos despertáramos. Los edificios no desaparecen y según el profesor, esta ciudad apareció después de que aparecieran personas enfermas, por lo tanto el virus no ha cesado. Esta parte está lleno de sangre. Día 5 estoy desesperado, esa sombra apareció de la nada, atacó a mis amigos quitándoles las máscaras de las se introdujo dentro de ellos y los hizo estallar, era un Pokémon de tipo fantasma con forma de rectángulo pero no aparecía en el Pokédex, estaba a punto de atacarme cuando saqué mi Charizard, que bueno que no le hice caso al profesor y traje mi Charizard, fue una larga pelea los fantasmas de los Pokémon y personas nos estaban viendo, cuando ese Pokémon estaba débil decidí lanzar a un Pokémon y logré capturarlo, en ese mismo momento la ciudad glitch junto con los fantasmas de las personas y Pokémon desaparecieron. Me saqué la máscara de gas en signo de alegría, pero, recordé que Charizard estaba infectado y me contagió, me siento raro estoy escupiendo sangre y Charizard cayó muerto, un momento después de infectarme, después de eso lo guardé en su Pokébola. Escribo esto con mis últimas fuerzas, la Pokébola que tiene. No podía seguir leyendo estaba lleno de sangre, ese es un momento pensé, la infección se fue luego de 7 días, pero esta libreta llega hasta 5 5 días, significa que se quedó dormido 2 días, el séptimo día peleó contra ese Pokémon y ganó, pero aquí hay 2 Pokébolas, una de ese Pokémon y otro de Charizard, debo llevarme a ese Pokémon para destruirlo y después vendré por los cadáveres de esos entrenadores, haber atrapado a ese Pokémon hace unos días, por lo tanto esta Pokébola que está menos dañada debe ser la de ese Pokémon, así que tomé esa Pokébola, me fui a mi laboratorio y abrí la Pokébola. No podía creerlo, era el Charizard de ese chico de seguro uso una Pokébola vieja porque pensó que no lo capturaría y Charizard pudo haber sido su Pokémon favorito por eso cuido tanto la Pokébola, eso significaba que el Pokémon quedó en el lugar donde estaba la ciudad glitch, fui rápidamente hasta allá, pero no estaban los cadáveres, ni grieta en el suelo como lo decía la libreta, no había ni una gota de sangre, solo una Pokébola destruida en el suelo. Decidí darle al Pokémon el nombre de mi signo, derivado de mi signo en inglés que significa perdido, escribo esto en mi diario porque estoy a punto de morir, y quiero dejarle esto de advertencia a los entrenadores, que no atrapen a un Pokémon borroso con forma de rectángulo no se le acerque o podrían desatar el infierno en el mundo Pokémon. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!